¡Jijijiji! ¡Voy a flotar por todo! ¡Ja, ja, guay! Mamá, ya sé dónde quiero estudiar cuando vaya a la universidad. Ah, sí, Memín, ¿y dónde? Quiero estudiar en el extranjero. ¡Oh, mira qué bien! Estudia en el extranjero. Pero mientras tanto, ven y frieguen en el fregadero. En un partido de fútbol con los amigos de Brutus. Chicos, ganar este partido va a ser bien difícil, así que necesito apoyo para meter gol. ¡Dramaría, tu defensa por el lateral derecho debe ser perfecta! ¡Ales, tu pase debe ser también perfecto! ¡Mamestico, cuando vayas a pasar el... ¡Mamestico, ¿y esa gallina? Y no que para meter el gol necesitabas apoyo. Se abre el telón, aparece el abominable hombre de las nieves. ¡Es comiéndose una albóndiga! ¡Segundo acto, el abominable hombre de las nieves comiéndose otra albóndiga! Se cierra el telón, ¿cómo se llama la obra? ¡El albóndigable hombre de las nieves! ¿Saben cuál es la comida favorita de Goku? ¡Jamón, jamón, jamón! Hospital Central de Jajawaii. Buenas tardes, señor Pérez, que lo trae por aquí. ¡Ay, doctor, es que me siento mal! ¡Pues no se siente! ¡Lo voy a consultar parado! Don Candelario es tan tacaño, pero tan tacaño, que cuando se encuentra con Don Cangrejo, lo confunde con su hermano. ¡Eres un acaparador, alborotador, alcornoque, anacoluto, analfabeto, animal, antipático, apache, arlequín, arrapiezo, asno, atontao. Memín, ¿cuánto me das por la sogrita? ¡Uy, Don Candelario, no le doy nada! ¡Órale, trato hecho! ¡Te la puedes llevar ahora mismo! Durante la clase de inglés. Memín, escribe en la pizarra otoño en inglés. ¿Listo, teacher? Se escribe fal. Muy bien, te felicito. Usa esa misma palabra en una oración. ¿Dramaría es una falsa? Los siguientes chistes son repetidos, pero si no los ves, serás tan inteligente como yo. Te digo que es la luna, que no, que es el sol. Perdone, señor, mi amigo y yo tenemos una duda. ¿Eso es la luna o el sol? Uy, no lo sé, es que yo no soy de este barrio. Y por eso pienso que Messi es mejor que Ronaldo. Mamestico, ¿con quién tú hablas? Estoy hablando conmigo. ¿Cómo que hablando contigo? ¡Contigo no, Memín! ¡Conmigo! Memín, ¿cómo se abrevia identification en inglés? Facilito, teacher, se abrevia ID. Exactamente. Ahora, dime una oración usando la abreviatura ID. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fea tramaría! ¿Sabes cómo se llama el hermano mayor de Hello Kitty? ¡Bronquity! Salón de belleza de Jajawai. Fulgencia, picarona. Me contaron que está saliendo con un hombre muy buen mozo. Sí, comadre. Y lo mejor de todo es que anda en un carrote bien largo. Ay, no me digas que tiene una limusina. No, chica, es conductor de autobús. ¿A quién le reza Kimberly Loaiza? ¡A Juan de Dios, Pantoja! Se abre el telón. Aparece la niña rosa mintiéndole a su profesora. Segundo acto, la niña rosa diciéndole mentiras a su madre. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Mentirrosa. ¿Cuál personaje Disney está siempre a tu lado? ¡Aladín! Mametico, voy a su tarro de cinta. ¡Auxilio, me desmayo! ¡Avísale a Don Candelario! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Avísale a Don Candelario! ¡Auxilio, me desmayo! Bueno, Don Candelario, para servirle a usted. Sí, buena. ¿Está con suelo? ¿Con suelo? No, señor. ¿Y si no hay suelo, cómo camina? Mira, mametico, un azulejo. ¡Qué tonto eres, Memín! No es un azulejo, es un tweeter. ¿Ves cómo se dice sin dinero en chino? ¡Tin un pecho! Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabeza de planeta. Y por eso me duele mucho la cabeza. ¡Pobrecito, mi niño! ¿En qué continente te duele? ¿Cuál es el colmo del supermercado día? ¡Abrir de noche! Era una niña rata, tan niña rata, pero tan niña rata, que el ratoncito Pérez se enamoró de ella. Mamá, mamá, hoy en el recreo un niño me dijo Celia Cruz. Ay, mi niña, ¿y quién te dijo Celia Cruz? Ese negrito que va caminando, ese negrito tiene su... Mamina linda, ya sé que te voy a regalar de Navidad. ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a regalar? ¿Un florero? ¡Ay, qué lindo, mi niño! Pero yo ya tengo un florero. Tenía, mamá, tenía. ¡Jesús, magnífica ni me vea! ¿Qué pasó aquí, mamí? ¿Cómo se partió el televisor? No sé, mamá, vamos a tener que llamar, detective Pikachu. No, mi niño, yo voy a llamar a otro Pokémon. ¡Chanclachú, yo te elijo! Superbodega Candelario, donde el cliente a veces tiene la razón. Buenas tardes, don Candelario. ¿Usted hace café? No, señor. Aquí yo no hago café. ¿Y entonces de qué color hace? ¡Azoniesa, se amo! ¡Ay, mametico, yo también te amo! ¡Que se ha morcido un perro! ¿Por qué nadie les cree a las ovejas? ¡Porque son muy mentirosas! ¡Ay, qué bueno que ya estás aquí, cariño! Tenía muchas ganas de decirte que quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¡Chanclas, uno acabando de llegar y ya lo están amenazando! Mamina linda, ¿me das 50 pesos para ir al cine? ¡Claro que sí, mi niño, toma! Y aquí tienes 50 más para que te compre palomita y refresco. ¡Eh, impostora! ¿Tú quién eres y qué hiciste con mi mamá? ¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen cien pies! ¡Ay, no les hagas caso! ¡Deja de llorar y comienza a ponerte los zapatos de salir! ¡Que en cinco horas vamos a ir a cenar! ¿A qué va Justin Bieber al mercado? ¡A comprar bíveres! ¡Niños, voy a entregar la nota del examen! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Memín, qué puedo hacer por ti! ¡Profe, pásenme el año! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Profe, pásenme el año! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Profe, pásenme el año! ¡Auxilio, me desmayo! ¡Niños, les tengo una buena y una mala noticia! ¡La mala es que hoy no habrá clases de matemáticas! ¡Profe, ¿y cuál será la buena si la mala noticia es que no hay clases? ¡La buena es que no hay clases porque hay examen sorpresa! ¿Sabes cómo se llama el mellizo malvado de Juan de Dios Pantoja? ¡Juan demonio Pantoja! ¡Memín, ¿sabes cómo se dice carro en inglés? ¡Claro que sí, DJ! ¡El carro se dice can! ¡Perfecto! ¡Ahora, úsala en una oración! ¡Uy, qué miedo da la cara de Dramaría! ¡Ay, cariño, qué romántico! ¡Se ve todo! ¡Una cena a la luz de las velas que estamos celebrando! ¡Pos que nos cortaron la luz! ¿Cómo se llama la novia del diamante? ¡Diamantina! ¡Se abre el telón! ¡Aparece Fernan despertándose a las doce del mediodía! ¡Segundo acto! ¡Fernan tomando una siesta en el sofá! ¡Se cierra el telón! ¡¿Cómo se llama la obra? ¡Fernan flojo!